Música Música El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanita y Chanchan en el mar servían arena Como sacudía el jive a Chanchan le daba pena Música Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí Música De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí Música De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí Música 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 Música